Bienvenidos al Bienvenidos al País Vasco, bienvenidos al Fuerte de San Marcos, en Rentería, y bienvenidos a nuestra fiesta anual del Club Español de León Berger. 21 exposición de morfología de León Berger con atribución del punto obligatorio del Campeonato de España de la Real Sociedad Canina Española. Onguietorri escalerrirá, Onguietorri San Marcos será, eta Onguietorri León Berger clubeco urteco festará. Bienvenido al País Vasco, bienvenidos a todo San Marcos en Rentería, y bienvenida a nuestra fiesta anual del Club Español de León Berger, con la CAC obligatoria por el Campeonato de España. Bienvenido a España, bienvenido al País Vasco, bienvenido a San Marcos Castle, y bienvenido a nuestra fiesta anual del Club Español de León Berger. Para empezar, queremos dar un agradecimiento muy especial al Ayuntamiento de Rentería y a su alcalde en funciones. Con una humilde placa, queremos agradecerle toda la colaboración que nos prestan desde hace años en esta historia nuestra de León Berger en España. Y agradeciendo como siempre a todos los países que venís. Gracias. Gracias. Gracias, Ricardo. Después de este agradecimiento al Ayuntamiento de Rentería, queremos presentar al juez que va a juzgar nuestra raza este año. Viene de la bella Francia, de Alao, vecinos. Y se llama Monsieur Denis Vernon. Este año juzga nuestra monografía el Señor Denis Vernon de Francia. Y para allá, Denis Vernon Jauna. Esta año, juge nuestro nacional de levaje, Monsieur Denis Vernon, que viene de la Francia. Este año, Monsieur Denis Vernon de Francia, es el France en honor de Monsieur Denis Vernon. El nacional de la Francia, es el señor Denis Vernon de Francia. El honor de la Francia, es el señor Denis Vernon de Francia. El nacional de la Francia, es el señor Denis Vernon de Francia. ¡Gracias! Bueno, y ahora también en honor del señor Denis Bernon, nuestra costumbre del País Vasco, que es dar la bienvenida con un aurrescu. Para eso rogamos a este estupendo danxari, a Sier Eguren Sierra, un aplauso para él. Entonces, el aurrescu, un honor del señor. ¡Gracias! ¡Foto, foto! Tú tengo un derecho a la imagen, yo le pedir verificación. ¡No, no, 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 no. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!